¿Cuáles son las tres exposiciones? Vamos a una reunión de participantes de editores de muchos diarios en América Latina. Y hubo un sincero consenso entre los propios editores de diarios que enfatizaban la importancia del diario como watchdog, no como crítico. Pero todo eso reconoció una cosa, nosotros solo no criticamos a los otros periódicos, a los otros medios de comunicación. Hay un acuerdo de caballeros que en esto nosotros no nos metemos. Y un poco, viendo la presentación de Alejandro, que es muy interesante la información colocada, y creo que coloco un problema efectivo. Lo que yo me pregunto, obviamente, no siendo argentino, me puedo darse todo loco. Es que, o sea, es lo que llamo esto aquí, es una pelea, lo que llamamos en Brasil, pelea de indios. O sea, o pelea de caciques. Entonces, porque la pregunta que yo haría, y la hago efectivamente, es, el Clarín denunció constantemente la situación errada en que se encontraba Telefónica. Y aceptaba un juego, inclusive, que Telefónica también pueda denunciar eventualmente, si era el caso, que Clarín podía estar. O sea, en algún lugar, lo que yo siento es que son peones usados por el Estado, y el Estado usando también relaciones de poder e interés comercial, donde no hay transparencia ninguna. Un poco el tema colocado por Martín, que me parece muy interesante. O sea, hay un patrimonialismo que percorre a todos y que nosotros, volviendo a un comentario que hicimos antes de entrar aquí, de acuerdo con nuestras religiones políticas, nos simpatizamos más con Clarín, porque por algún tipo de asociación pensamos que representa la libertad, y para esas personas realmente es, para otro, lo inverso. Y en algún lugar es la ciudadanía, siendo espectador, de un juego de intereses que está en otro lugar. Y que me coloca el problema del espacio público. Y ahí tengo varias preguntas para hacer. La primera, cuando tú dices, la dimensión regulatoria. Es lo que está siendo colocado, especialmente por los Estados, por eso son los Estados intervencionistas, el tema de la regulación. La pregunta que yo diría es, ¿regulación de qué, cara pálida? Porque, sin duda, la regulación existe en Europa, existe en Estados Unidos, es fuerte, pero está regulando lo qué. Porque muchas de las discusiones sobre regulación, que pienso que es central, es que se confunde una regulación, que me parece fundamental, contra monopolios, oligopolios, en una área que no debería haberlos, y como no debería haber ninguna otra área, ¿no?, con una regulación de contenidos. Si uno va a las constituciones bolivarianas de América Latina, y hay que explicitar eso, la venezolana, la boliviana, lo que se regula no es el acceso público, el acceso a la ciudadanía, es contenidos. Hay claras frases en esas constituciones que mencionan contenidos. Y ahí yo pienso que la posición debe ser clara. Pienso que el Estado nunca debe regular contenidos. Tiene que asegurar, la regulación es para asegurar la mayor libertad, y no que alguien se suponga porque el gobierno representa la opinión del pueblo. La opinión del pueblo es hecha y rehecha cada día en un espacio público, y nadie la representa. Entonces, pienso que es importante aclarar en el debate público, inclusive argentino, cuando sale la regulación estamos hablando exactamente de qué. De una regulación que permita la mayor forma de expresiones de diferentes grupos, en particular no permitiendo la formación de oligopolios o monopolios, que me parece justa y necesaria en cualquier sector económico, y en particular en los medios, de una regulación de contenidos que siempre está implícita, o casi siempre está implícita, en los debates políticos efectivos. El tema de si los medios influyen, yo también pienso que es un tema importante, sobre el cual, ya lo mencionamos en un debate anterior, sabemos poco o nada, o muy poco. O sea, cuando vemos lo que la gente piensa, lo que los diarios dicen. ¿No? Y inclusive porque yo, en ese sentido, sí creo un poco en el mercado, sin exagerar, el mercado responde a necesidades de consumidores. El que paga un diario, quiere leer ese diario. En Brasil hay una revista bella, que vende 1.200.000 y que es muy crítico del gobierno. Bueno, hay 1.200.000 que quieren leer esa información. No es que Bella les está haciendo la cabeza. No, hay gente que quiere leer críticas al gobierno de Ucrania y compra esa revista. Entonces, pienso que no hay que exagerar ni importar. Y ahí me viene el tercer tema, que creo que es de fondo, y todo aquí hay que dar una fórmula colocada, es cómo se construye lo público. O sea, en Brasil recientemente se creó una televisión del gobierno y aparentemente tratando de reforzar el tema de lo público. Realmente un consejo, etcétera. Después vas a ver, el consejo realmente no tiene mucho poder, figuras que aparecen bonitas, representativas de una diversidad, pero el poder efectivo no lo tiene. Y en las elecciones actuales, de repente la televisión está favoreciendo en forma brutal a la candidata de gobierno. Entonces, otra vez te da un cierto miedo cuando ves que el Estado, en nombre de lo público, crea canales de comunicación que terminan siendo otra vez manipulados por el gobierno. O sea, cómo se construye lo público en términos de comunicación. Es otra vez a través de apoyos comerciales directos o financieros del gobierno a través de canales, o hay que pensar en un nuevo método, que todavía no lo tengo, no sé cuál es, y que habría que inventar, porque lo público en América Latina, infelizmente, es muy poco denso y termina siendo cooptado. Y para terminar, quisiera, si ustedes pudiesen hacer algún comentario, seguir avanzando el tema de los nuevos medios. O sea, cómo esos nuevos medios de comunicación, les parece a ustedes que va a afectar... El otro día estuvo en Brasil Castel, una visión muy optimista. Yo personalmente tengo una visión inversa, inversa, yo pienso que los nuevos medios van en una dirección más de lo que yo llamo solipsismo de grupo. Cada uno se cierra en un grupo de opinión y pienso que los viejos medios, con todos los defectos que tenían, son mucho mejores en varios sentidos que los nuevos medios. Gracias. ¿Puedo elegir, Bernardo? ¿Puedo elegir cuál es? Por favor. Me quedo con la última, en la de los nuevos medios, porque habrá que estar haciendo una transformación maravillosa desde el punto de vista de la producción de contenidos por parte de los ciudadanos, los grupos sociales, el acceso a ediciones es hoy mucho más democratizado. Por supuesto tenemos un problema serio de cómo monetizar eso más allá del jovio, o sea, más allá de la militancia mediática, de la posibilidad de construir medios que se puedan monetizar. Aquí en Argentina yo conozco, creo que tres sitios digitales que pueden tener una densidad periodística y profesional. Uno es la ciudad de Entre Ríos, de Paraná, otro es la ciudad de Mendoza y otro es la ciudad de Bahía Blanca. Pero la impresión es que esos modelitos se van a ir difundiendo y van a generar una ampliación de la ciudadanía informativa. Así que yo tengo una visión no demasiado, no ciegamente optimista, pero sí optimista. De hecho, incluso sobre los medios tradicionales, tengo una visión optimista en el precio de los medios tradicionales, en este caso los diarios de referencia, tienen más lectores que nunca, que de hecho estaban perdiendo lectores en el papel hasta que se hizo Internet. A pesar de que se hizo Internet empezaban a ganar lectores, pero no van a ganar el papel, no van a ganar lo digital. Pero, por ejemplo, para dar un caso local, el Día de la Nación tenía en el año 1994, dos años antes de que surgiera Internet, o un año antes de que surgiera Internet, la página web de la Nación, el Día de la Nación tenía menos lectores que en el 1958. A partir de allí empezó a crecer cantidad de lectores digitales, por lo tanto, todavía no saben cómo gestionar, cómo monetizar la masa de lectores que tienen, pero que están en una situación mejor en cuanto a vinculación con la sociedad, por lo tanto, tienen que encontrar la vuelta con cómo monetizarlo, pero yo creo que ciudadanía, medios de comunicación y las profesiones vinculadas, tanto en periodismo como en todas las profesiones vinculadas a la comunicación, ganan con los nuevos medios.